...buenos días... ...¿me habéis echado de menos o qué?... ...papa, ¿qué tal vas?... ...toma, he cogido ocho cuerdas o por ahí... ...las duras jornadas de la cereza... ...se suceden para la familia Sebastián... ...pero, ¿cuántos kilos son capaces de recoger?... ...aproximadamente cogemos dos mil kilos al día... ...un poco depende de cómo tenemos el tajo y demás... ...y ahí tenemos que llenar pues, dos cajas de estas de... ...de nueve kilos... ...que son las que van a la calibradora después". José Manuel Sr. trabaja como el que más... ...y quiere enseñarnos las cerezas rajadas. Es una pena porque esta cereza para comer está muy buena... ...está cicatrizada porque... ...estas se abrieron igual hace tres semanas... ...se han tratado, están cicatrizadas... ...mira, esta por ejemplo, date cuenta, qué barbaridad, mira. Pero esa te la comerías y estaría rica, ¿verdad? Está dulce, está muy buena... ...está como la pilló un poquito y mira la diferencia... ...esta está más negra, está más roja... ...esta más roja, en su momento cuando la lluvia... ...la cogió más verde, más retrasada... ...entonces se abrió menos. ¿Y la botritis de la que hemos oído hablar... ...también nos afecta? Es la botritis, esto es la pudiedumbre... ...también le ocurre en otros frutales... ...y sobre todo mucho en la vid... ...pues esto es una bacteria, es un hongo... ...y bueno, pues es una enfermedad por así decirlo... ...esto hay que tratarlo con fungicidas... ...y ahora últimamente hay unos productos muy buenos... ...que lo que hacemos es aplicar como una bacteria ya viva... ...que se come a esta otra bacteria, a la botritis... ...por ejemplo estos cerezos... ...pues entre lo que ha llovido, el rajau que tenían... ...un poco tocó de piedra... ...la verdad es que si no hubiese sido por estos productos... ...esto estaría todo echado a perder... ...aparte, estos productos no tienen plazo de seguridad... ...me refiero, tú puedes tratar ayer... ...y hoy recogeré la fruta y para nada la contamina... ...son productos que encajan muy bien... ...en lo que sería agricultura ecológica y demás". Atención, que a pesar de su juventud... ...a Josema le gusta contar batallitas. Yo desde que era, vamos, un crío total... ...ya iba a coger cereza... ...yo con seis, siete años yo iba al campo... ...todos los días cuando me daban las vacaciones... ...para el verano. La campaña de la cereza antes que se nos hacía muy tarde pesando... ...porque era otro sistema distinto al de ahora... ...pues íbamos a pesar al final de la tarde... ...y había un montón de fila... ...y a veces terminamos a la una, a la una y media... ...las dos o más de la madrugada... ...y yo me estaba ahí esperando... ...y cuando me cansaba pues me echaba a dormir... ...en el asiento del tractor. Hasta el periódico se fijó en él, en esa época. Vinieron a las planadas de la cooperativa... ...que estábamos todos haciendo fila para pesar... ...y me vieron a mí ahí y tal... ...supongo que les haría gracia tan pequeño... ...y me subieron encima del remolque... ...y coge un recimo de uva y se lo tenía que enseñar. Y también se acuerda del color del jersey. Pues era así naranja muy majo con una jirafa. Ese niño ha crecido... ...y ahora lleva cuadrillas de diez personas... ...así que quedaos con nosotros... ...que en unos minutos conoceremos... ...a la estrella de sus trabajadores... ...Pascual, un crack recogiendo cerezas... ...y cantando.